... Yo sé que son duros momentos porque nosotros ya lo pasamos el lunes y este año parece ser que bueno las circunstancias son las que hay y no hay más pero esto es lo que hace fuerte a los cofrades esto es lo que hace fuerte a los costaleros esto es lo que hacen las hermandades serias y esto es lo que demuestran que nuestras hermandades de Linares tenemos muchísimo conocimiento y que tenemos las mejores hermandades del mundo porque he visto lo que se vio ayer seriedad y respeto en Linares así que vamos a levantar el señor del rescate por toda la hermandad de Linares que se han quedado encerradas y ojalá gloria para las que puedan salir muchas gracias por el detalle que habéis tenido por nuestro 125 aniversario y que Dios bendiga a todos oído todos por igual valiente al cielo con el señor del jueves alto al cielo con el señor del jueves alto al cielo con el señor del jueves alto ¡Ay, ay, 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 vuelve tu cara! ¡Ay, ay, 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 vuelve tu cara! ¡Ay, ay, 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 ay! Oh, dale mi vida y a lo preso por libertad. Ay, 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 y a lo preso, dale mi vida y a lo preso. Oh, por libertad, ay, ay, un preso, Jesús, te pide. Y aunque falte tu bondad, me veo como tu amarradón. Me veo como tu amarradón y sin tener libertad. Ah, 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 ah. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!